Muchas buenas tardes, buenas tardes, hello, aquí estamos, perdón, que aquí están tocando la puerta, buenas tardes, bueno señores, hoy es 9 de julio, estamos en sol de la tarde, déjenme decirle algo, yo voy a comenzar, como a mí siempre le doy mucho seguimiento al plano internacional, voy a hablar de algo, rápido, hola Ángel, ella está entrando a la puerta, hola Ángel, hola Ángel, buenas tardes, bueno, yo quería, yo quería hablar un poco sobre la visita que ha hecho el señor presidente de México, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, Obrador, a Estados Unidos, yo tengo vergüenza ajena, yo, yo tengo vergüenza ajena. ¿De cuál de las dos partes? Una, en el primer lugar, yo quiero que tú sepas que yo me puse a buscar todos los periódicos, mexicanos y norteamericanos, de los norteamericanos, el New York Times y el Washington Post, quiero que sepas que lo único que hicieron no fue ni siquiera reseñar la visita del señor López Obrador, los días que él estuvo allá. Él estuvo ocho, el día ocho. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Esto es el New York Times de ayer, habla, la primera es los muertos en Sao Paulo, Brasil. El desastre, ni siquiera, lo único que hay de López Obrador, es un artículo muy penoso, un artículo dedicado a López Obrador, donde le dicen, el New York Times, el líder mexicano promete dignidad al lado de Trump, los críticos temen la humillación. Hoy es lo que reportan el día que López Obrador ya está allá. Cosa como esta. En lugar de luchar contra Trump y arriesgarse a las consecuencias económicas, López Obrador ha permitido en repetidas ocasiones que Estados Unidos diste importantes concesiones sobre migración y obligue a México a asumir gran parte de la carga de evitar que las personas crucen la frontera. Trudeau, el del Cánada, dijo que él no iba a la rueda. Él no iba a la rueda. Déjenme contestar este teléfono, porque si no lo contesto, va a estar sonando. Estoy en un programa, por favor. Ok. Qué cosa, eh. Es así en la casa. Entonces, dice también, la animosidad entre los mexicanos y el señor Trump es profunda. El presidente estadounidense prácticamente lanzó su campaña con ataques contra México y apenas se ha detenido desde entonces. Tú sabes qué le ha dicho a los mexicanos. Los mexicanos que vienen aquí, lo que hacen son ladrones, lo que son drogadictos. Algunos son buenos. Algunos, exacto. Algunos mexicanos temen que simplemente usará López Obrador para reforzar su posición antes de las elecciones de noviembre. El mensaje que dio López Obrador, Doña, es sencillo y simple. Él fue a respaldar políticamente a Donald Trump en el proceso electoral. No tiene otro sentido esa reunión en este momento. Oye, mientras humilla, mientras Trump humilla a la nación mexicana, una vez más con el pretexto de celebrar el comercio. Eso es el New York Times, eso es lo que le dice a López Obrador. El Washington Post le dice la diplomacia de subordinación. Ese es el Washington Post de ayer. La diplomacia de subordinación de Andrés Manuel López Obrador de la subordinación en la Casa Blanca. Acuérdense que esos periódicos han decidido no atacar ni confrontar a Donald Trump, pero le dieron una pista, le dieron una brecha por dónde abrirle un boquete. En su intervención, López Obrador agradeció a Trump por su amabilidad hacia México. Una afirmación realmente insólita, dirigida a uno de los presidentes más xenófobos de nuestros tiempos. Lo que ganó el líder mexicano con esta visita podría seguir siendo un misterio, pero Trump con seguridad utilizará la ceremonia de firma de este miércoles como parte de su campaña electoral. Óyeme lo que le están diciendo, eso es lo que le están diciendo a López Obrador. Ni le sacan una foto de primera ni nada. Mientras que los periódicos mexicanos, que me dio más vergüenza todavía, uno más uno, la visita de Trump, de López Obrador, como si fuera la gran cosa. Óyeme qué titular. Ambos fuimos electos para luchar contra la corrupción. O protámoslo con todo. Ese es uno más uno. Este es el universal de México. Ahí está la firma del tratado. De ellos dos. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, tú coges otro de los periódicos de México, La Jornada, son de los periódicos más famosos de México. Ahí está, o sea, los periódicos mexicanos desplegados, el despliegue de la visita. Y Estados Unidos, lo que le ha echado aquel boche a López Obrador, a mí me ha dado vergüenza ajena, te lo juro. Ahora, tú me preguntaste ayer finalmente sobre esto, tú me preguntaste ayer que por qué Chomsky, Chomsky y 150 intelectuales con Chomsky hicieron un documento, una carta, alertando del auge de la intolerancia en la izquierda. Y tú me dijiste, todas estas cuestiones políticas de género, de que no hay sexo, de que cualquier cosa es cualquier cosa, de que no importa, que si tú esto, que si tú lo otro, que la droga, que lo que qué, ¿verdad? Y que si tú no eres negro, ya tú, entonces, si tú tienes que ser negro, entonces ahora, porque es así que están. Ahí hay una dominicana en Estados Unidos, en los documentales, eso que yo te pasé, que nos andaron en Estados Unidos, que tú lo estás pasando. Hay una chica dominicana que dice que nosotros los dominicanos deberíamos imitar a Estados Unidos, donde no hay, dice la chica dominicana, una mulata preciosa, con un moñaje grandísimo, más grande que el mío, por supuesto. Y dice que los dominicanos deberíamos imitar el sistema norteamericano, donde no existe la discriminación. Dice esa mulata dominicana, en esos documentales que yo te pasé, que han hecho estos muchachos allá. ¿Y por qué son las protestas en Estados Unidos en este momento? Yo no sé, parece que ella no, no sé, y ella vive allá. Pero lo que yo te quiero decir es, que llega un momento, como ya dice bien Borges, que te lo he dicho a ti y a los muchachos, las ideas nacen dulces, pero envejecen feroces. ¿Por qué? Porque lo que era una lucha justa en contra de la discriminación de la mujer, en lo que es, en contra del racismo, en esto, se ha convertido en algo que si tú no tienes la posición que esos grupos dicen que hay que tener, tú eres un retrógrado, tú eres un oportunista, tú eres un corrupto, tú eres racista, y así no es. ¿Tú entiendes? Entonces Chomsky es que es una gente que tú no le puedes cuestionar sus posiciones de avanzada. Ok, no es Chomsky. Ya dijo, no, pero espérense, ustedes se están pasando. No es así. O vamos a protestar por la muerte del señor Floyd, sí. Pero eso implica tumbar la estatua de Washington. Eso implica ir a tumbar la estatua de Juan Pablo Duarte. Allá en Manhattan y aquí, ir a descabezar a Cristóbal Colón. No solamente la de Mahama Gandhi, que se lo enseñé en Londres. Un grupo quería ir a tumbar a Mahama Gandhi. Entonces, como que hay una exageración en todo, muy peligrosa. Porque esas exageraciones, esos objetadores de conciencia. Tú sabes que ahora mismo hay una caterva de objetadores de conciencia, como yo le llamo. Que ellos son los que dictan las normas. Esto está bien y esto está mal. Si tú defiendes esto, tú estás mal. Y si tú no defiendes lo que ellos dicen, tú tienes que estar de acuerdo con que le den la nacionalidad a todos los saipianos. Si no, tú eres racista. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que se llaman políticas de género, que no son políticas de género, son inventos de última hora. Que tiene que ver con todo este desorden que hay. Sobre el sexo, sobre qué hacer, sobre que si yo soy un acobarón, que si soy hembra, que si no soy. Y ya se pasaron. ¿No entiendes? Se pasaron. Con que no hay soberanía nacional. Que ya todo eso es relativo. No, ya no hay países, ya no hay Estado, ya no hay fronteras. Oye, la situación es para detenerse. Y ver qué Chomsky y 150 más están diciendo. Así no es. Ir a quemar los comercios de los hispanos. Esa es la protesta a favor de la integración racial. Ir a quemar. A saquear. A saquear. A quemar, a saquear los colmaditos, los colmadones de los dominicanitos. Allá. Cuidado. 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 Creo que son elementos que se han estado manifestando en la sociedad, Doña Consuelo. No sé si es que el liderazgo político, la clase, que la clase dirigente mundial, global. Porque también cuando usted analiza nuestro liderazgo en nuestros países, en las grandes potencias también, luce como un déficit, una ausencia. Usted siente que está ausente ese gran liderazgo con que tradicionalmente en el siglo XX se distinguió nuestra sociedad global. Y hoy usted ve que cualquier cosa se puede pegar en unas elecciones, cualquiera se puede montar y aparecer. Entonces, hay una ausencia de esa formación, de esa fortaleza, del liderazgo. Y no sé si esa va a ser la característica del siglo XXI. Nosotros estamos entrando ya. Lo light. Todo es light. Nosotros estamos entrando, Doña Consuelo, aunque no nos hemos dado cuenta, a la tercera década del siglo XXI. A la tercera década. No es esto no un juego. Es la tercera década del siglo XXI. Y siento que lo que está tomando como perfil este siglo es la cuarquiarización de todas las cosas, sean instituciones, sea ideología. Porque yo, y es lo que le decía, pero Doña Consuelo, ¿y dónde está la ideología de estas manifestaciones? ¿En qué se puede vincular a los principios que fundamentan los conceptos de izquierda? Estas acciones que están acometiendo esta gente para que también sean alineados como izquierdistas. Usted puede escuchar a Trump diciendo, ¡Esa es la izquierda que está haciendo ese desorden! Bueno, pues todavía no se lo escucha. Pero no es necesariamente un concepto ideológico. Es la cualquiarización y creo que estamos entrando a una frontera donde no se define claramente dónde termina la libertad y dónde comienza el libertinaje. Dice, hay un libro que se llama, no sé si lo conoces, debe conocerlo, en 1984 que es el libro de Orwell, George Orwell, un socialista británico, famoso el libro, donde creó, tú sabes que existe, existe lo que se llama la sociedad, los objetadores de conciencia. Así que yo le llamo, la policía del pensamiento, le llamaba a Orwell, George Orwell. Orwell es la crítica al estalinismo. Entonces, dice un crítico de la obra de Orwell, del libro 1984, estamos viviendo actualmente la sociedad orwelliana. ¿Por qué? Porque en la sociedad orwelliana existía lo que se llama diferentes ministerios, y uno era el ministerio de la verdad. ¿Qué trataba el ministerio de la verdad? ¿De qué se ocupaba en la sociedad orwelliana? De manipular o destruir los documentos históricos de tipo como fotos, libros, periódicos, para que el pasado, lo que sucedió en el pasado, se acomodara al presente, de acuerdo a los intereses del presente. Entonces, Trotsky aparecía retratado con Lenin, ese ministerio de la verdad, supongamos, cogía la foto, mochaba a Trotsky y dejaba solamente a Lenin. ¿Qué sucedió? El estalinismo hacía eso. O sea, coger a George Washington y convertirlo en un malvado. Pero, señores, es lo que están haciendo ahora. Entonces, todas estas cosas están muy interesantes, porque esa policía, y ahora tú ves algunos, aquí tiene que suceder tal cosa. No, que Atenero tiene... ¡Atenero! Para comenzar a meter presos, porque ellos son la justicia. Exactamente. Los dueños de la verdad. Por ahí es que vamos, ¿eh? Sí, sí. Por ahí es... Una policía del pensamiento. Y que la gente entienda, el que lo hizo mal y si alguien robó, tiene que ir preso. Y tiene que pagar las consecuencias. ¡Que lo busquen! Claro, claro. Pero así, antojadísame, espérate, espérate, porque mira, espérate. Es el caso, el caso mismo de la ex magistrada. Usted no podía decir, ni cuestionar, por ejemplo, yo, que estuve de acuerdo, y estoy, con el comportamiento del procurador, en su rol de, de, de consejero. El consejero va a votar, y a escoger a una persona, tiene que saber, qué está pasando con las cosas, no tiene que sedaciar preguntas, en su rol de consejero. Pero para esta gente, que, que se supone, tienen la capacidad de ser, de discernir, en esa tarea que está haciendo, el procurador, no, no se dan por enterados de eso. Ah, que se reunió con un tipo, que el ingeniero, tuvo preso, que lo soltaron, y que, no, eso no importa, no, no, eso no, no, es una santa que orina agua bendita. Entonces, ese tipo de concepto, se inscribe. Ese tipo de concepto, lleva a los narcos, a donde están los narcos aquí, ahora, en los puestos, en los puestos, no, confirmados, confirmados. Vaya a ver el senador de San Francisco de Macorís. Pero esa parte no importa, porque la policía de, de la conciencia, del pensamiento, la policía del pensamiento, eso lo ve bien. Sí. Le conviene a lo que ellos quieren. Sí, claro. Porque. Eso está bien. Eso tenían los cuartos para ganar, y si no, como tenían los cuartos para ganar. Por lo que fuera. Sí. Por lo que fuera. Pero si estuvieran en otra banda, en otro. Entonces, así si no, ¿verdad? Entonces, que tengan los narcos ahí, haciendo y necesitar, López Obrador, soltó el hijo del narco, habían agarrado. Fue él mismo. Él mismo, el presidente. Voló dos horas y media para ir. No, no vengan acá, solten a ese muchacho. Solten a ese muchacho. Ustedes aquí, ¿por qué lo agarran? Entonces, con esto lo que quiero decir. Un tipo que le ha caído a tiro a la, a la fuerza, a la fuerza armada, y que ha muerto gente en ese tiroteo. ¿Entiendes? Aquí, aquí, a nombre de, a nombre de, pero entienda el sentimiento. Las ideas, que se dicen de avanzada, se dan mucha, se dan mucha injusticia. Pero chequeese lo que piensa la clase, la clase intelectual de México en este momento, del comportamiento de López Obrador. No solamente en el manejo de Estado, con las inversiones. Él decidió que eran tres proyectos que iba a hacer, y no importa, que le digan que sí, que no, y todo lo demás se jodió. Pero además, con su relación con Donald Trump, y con el gobierno, al servicio, prácticamente inserir. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Pero con la vaina de la migración, doña, y con el tercer país. Y Trump insultando a los mexicanos, y a este muro lo tienen que pagar ustedes. Ustedes no son más que... Entonces, este hombre se aparece a hacerle campaña, al presidente en el escenario en que está de dificultad. Entonces, la sociedad tiene que reaccionar, y los norteamericanos lo han explotado. Bueno. Ángel, nos quedan unos minutos todavía. Vamos a ver si tenemos para hacer unas cuantas llamaditas, doña. Vamos a tomar el teléfono. Nosotros, exactamente. Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Gracias por estar con nosotros. Continuamos, doña Consuelo, los teléfonos disponibles. Teléfono, teléfono, periodismo ciudadano, díganos. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Cómo estás? Hola, aquí, mi amor querido. Qué bueno, le saluda a Merán, de aquí, de los guaricanos. Hola, Merán, Merán, adelante, Merán. No, para que, decidas a salud pública, que intervino esta zona, de los guaricanos, doña Consuelo, para que amplíen más su trabajo positivo que están llevando aquí para la posibilidad de que tenga COVID. Hay más gente, tú dices, o sea, la que, hay alguna zona que está en cuarentena que amplíen esa zona. Correctamente, doña Consuelo. Bueno, gracias. Salud pública, que amplíes la zona de cuarentena, por favor. No hay ninguna zona de cuarentena, hay una zona intervenida, intervenida, para sanear y delatar donde están las personas. Dice Merán, que la tienen que ampliar. Excelente, creo que sí. Muy bien, Merán, a salud pública, que la amplíe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, buenas tardes, doña Consuelo. ¿cómo va? Antes de darle un mandado a usted, también da una información. Oye, qué grande, qué grande, Gonzalo, todavía sigue ayudando a los que lo traicionaron, a los pobres, a los que menos tienen, dando reacciones de comida todavía. Y felicitarlo, me mandó a decir, me mandó a decir, Francisco Javier, que ustedes valen oro, que ustedes, ustedes lo aportaron. De todas maneras, dile a Francisco Javier lo que yo te dije. Déjalo tranquilo. No, 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 doña, no. No, él sabe, él sabe, porque él y yo discutimos en España esa situación. Él sabe. Gracias, dámelo un beso a Francisco Javier. Lo engañaron al pobre Francisco Javier. Engañaron. Chacho, ese, si nada más fuera de eso. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. No, pero todo eso tiene que, el PLD, ahí oía a Pablo Maquini, Pablo, siempre Pablo dijo eso, que el PLD estaba, la desgracia del PLD era su éxito. No, aquí no aplica. La desgracia de hoy es otro problema. Ah, bueno. Buenas tardes. Pero yo creo que Pablo, que Pablo siempre dijo eso. Él ha insistido en ese tema en el pasado, pero después de la ruptura de octubre, todo ese concepto cambió. Totalmente. Claro, buenas tardes. Saludos, señora Consuelo. Comandante, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Quién nos llama? Tengo que hablar de comandante. De las matas de Farfán. Las matas de Farfán, adelante. Es la tierra de Orlando Martínez. Queremos decirle al presidente electo, hay que restablecer las relaciones diplomáticas con Taiwán nuevamente. No se puede. No, ya eso no. Ya ni Estados Unidos la quiere. ¿Qué te molesta a ti de las relaciones con China? ¿Qué te molesta? Cerró. Se fue. Ya no se puede, mi amor. Es o Taiwán o China. Porque los chinos consideran a Taiwán una provincia china. ¿Qué entiendes? Entonces, no se puede. Fíjate que a Taiwán la sacaron de Naciones Unidas. La que está es China. Porque no pueden estar. Y hasta Estados Unidos se está recogiendo, doña, también. Poco a poco va a ir recogiéndose. Así es. Entonces, no se puede, mi amor. Buenas tardes. A mí me encantan los taiwaneses. Buenas tardes. Se ayudaron muchísimo al país con el arroz. Buenas tardes. Y una cuanta funda de arroz mandaron, sí. Ay, no, no. Eso era Cristian que decía que había mandado 50 fundas de arroz. Y una cuanta camioneta. Eso era Cristian. Que debieron bársela devuelta. No es verdad. La última camioneta que mandaron debieron devolverla. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Señora Consuelo. Señora. Mire, el INVI trabajó muy mal aquí en Gualey. En la casa de Evangelista se la dejaron toda dañada. Vengan aquí a la casa de ella para que ustedes vean cómo está, cómo el INVI dejó el piso dañado, la mosqueta, el piso dañado. Está ahí todavía. Vamos a hablar con Mayuvané. No hay problema. Denle los datos a Lea. Dile a Evangelista que está bien. Dile a ella que está bien. Ah, esa es la que ella. La misma. Está bien, mamita. Ok. Ay, oh. Ajá. Ay, entendí. Sí. Buenas tardes. Ah, pues tenía casa en el INVI. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Consuelo. Señor. Un gusto saludarle, Consuelo. Gracias, mi amor. Adelante. Es interesante los puntos que ustedes plantean hoy de la sociedad. Se ha acabado mucho el PLD por los resultados del domingo. Sí. Yo creo que eso era lo que iba a pasar. Ajá. Porque la gente, estamos viviendo una sociedad donde dejamos a Leila Mejía fuera. y los candidatos buenos del PRM. Ahí sí. Tú sabes lo que es Leila Mejía. Y los peores candidatos ligados al narco y a todas esas cosas son los que miles y miles de votos. Tú sí estás diciendo. Yo no lo quiero decir. Ahí hay uno que ya yo le contabilicé los votos y deben haberle salido cada voto por lo menos 10 mil pesos. Tú sabes lo que es Leila Mejía. Oh, Ronda. Segunda, esa muchacha es, mira, lo mejor. lo mejor de lo mejor. No importa. Gracias a Dios le di mi voto. No importa lo que el plebe haya hecho. Pero no, pero sale la que está a Liga al Narco. Está bien, ok, muy bien. Excelente. No, hombre, siempre, es más, me va a dar un, me va a dar una cilipa a mí. Déjame ver qué me están mandando. El día de Elvira Minader ganar estas elecciones mi terreno de mi padre de Rafael fue el que el vertedero de Santiago está haciendo imá. Estamos en negro, estamos en negro, doña Consuelo. Estamos en negro. Ok, estamos en negro. Estamos de salir de la policía para tratar de que tenga un desalojo y conmueve. Ah, espérate. Pero es que, bueno, la próxima llamada, la próxima llamada. Sí, ahora lo pongo a la persona que me está mandando el video. Bien, vamos a la pausa, doña Consuelo. Ah, bueno, vamos a la pausa porque no hay cuatro minutos para el boletín. Espérate. pero vamos a la pausa porque tenemos que salir para que ellos tiran el boletín. Vamos a la pausa y entonces una cuestión que nos están mandando, también la tiramos. Vámonos, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.